Los incendios forestales en la zona de Altagracia. Belén Bianchi, nuestra corresponsal. Belén. Mariano, muy buenas tardes para vos y para todo el equipo. Son múltiples los incendios, Mariano. Hay uno allí en la zona de Altagracia, pero estamos nosotros ahora en la zona de La Falda, porque este es el foco más importante, de mayor magnitud. Y vas a ver ahí en las imágenes, Mariano, justamente, la cantidad de humo que se ve. Y vas a ver la zona también verde. Recién, mira, veíamos un reinicio. Ahí justo lo estamos poniendo en imagen en este momento. Un reinicio de un foco. Zona totalmente verde, Mariano, que no ha sido consumida aún. Si bien hacia la izquierda, donde ven ustedes las imágenes, está totalmente consumido. Recién uno de los bomberos nos decía, justamente, está descuidado en lo que respecta, al menos, al foco de la localidad de La Falda. Ahí están viendo en imágenes. Esta es una imagen importante, precisamente, Mariano, porque no hay bomberos allí en la zona aún. Están trabajando, justamente, en la zona del foco más importante, hacia la izquierda. Pero este foco se está reiniciando ahora. Reiteramos, esta es la zona de la localidad de La Falda, donde el foco de incendio, por lo menos, es el foco de incendio más importante a nivel provincial. Hoy arrancó a las 10 de la mañana, en la localidad de Huerta Grande, y a causa, justamente, de las condiciones climáticas, más que nada, la rotación del viento, se ha ido consumiendo, bueno, distintas zonas, y en este caso, La Falda, que es la que tiene mayor magnitud. La verdad que, a ver, son dos zonas diferentes, porque una cosa es ahí La Falda, Cosquín, esa zona de La Punilla, y la otra, la zona de Altagracia. Digo, quiere decir que los incendios, en este caso, en esta, a ver, en esta repetición que se da de incendios forestales, tiende a agravarse la historia, ¿no, Belén? Sí, totalmente, Mariano. Por eso es que te digo, hoy a la mañana, allá ayer teníamos algunos focos de incendio, hoy a las 10 de la mañana, arrancó el foco de incendio en Huerta Grande, arrancó también en Parabachasca, allí en la zona de Altagracia. Fueron distintos puntos y en distintas localidades, la provincia inclusive, hasta hace minutos nada más, lograron controlar también un foco de incendio en plena Villa Carlos Paz. Hoy fue una jornada totalmente calurosa, la temperatura que ha superado los 30 grados, rotaciones de vientos importantes, incluso, Mariano, mañana, en la madrugada, mejor dicho, se espera nuevamente un cambio de rotación, en este caso, de viento sur, lo que puede llegar también a complicar la situación, ¿no? Claro, claro. Porque reiteramos, el foco de la falda ya tiene una magnitud bastante importante, incluso ya hubo autoevacuados, y aquí en esta zona donde estamos nosotros, estamos aproximadamente a dos kilómetros de las viviendas más próximas, y todo lo que ves ahí de fondo, justamente, el humo que se da en la caña, es totalmente incendio, llama, cuando se escuchan en estos momentos los ruidos también de la misma explosión, ¿no? De los incendios que empiezan a reiniciarse en distintas partes de la localidad de la falda. Tal cual. Recién vos hablabas de personas autoevacuadas. Quería preguntarte, ¿hay evacuados por parte de las fuerzas de rescate? ¿Hay gente que ha tenido que abandonar viviendas en esa zona? No aún por parte de la fuerza de rescate, sí autoevacuados, por su propia voluntad, por supuesto, pero ya están tomando las precauciones, justamente, para comenzar a evacuar gente. Recién Mariano nos decía, justamente, es tu bombero, ¿no? Está totalmente descontrolado, y quiero que vean estas imágenes, vamos a ver si nos permite acercarnos un poco más, porque te digo, Mariano, mientras estamos hablando acá con vos, empieza a escuchar realmente cómo empieza a explotar, porque es una combustión total, ¿no? Justamente cuando empieza a tomar la llamarada, más que nada en los árboles autóctonos aquí de la zona, y cómo de repente, en cuestión de segundos nada más, comienza a prenderse fuego toda la zona, y ni hablar cuando el viento empieza a desprender los gajos, ¿no? Más de ciento... Hidrantes, un helicóptero, está también... A ver, ¿ahí me escuchás? Sí, perfecto, perfecto. Bien, perfecto. Bueno, eso decía Mariano, más de ciento veinte bomberos, diez cuarteles, del ETAC también, cuatro aviones hidrantes, esperemos que este incendio, por lo menos, se pueda controlar antes de que llegue la rotación de viento. Bien, ¿está colaborando la Nación con el Plan Nacional de Fuego, o no solamente la provincia de Córdoba? Sí, son aviones de la provincia de Córdoba, y también de la Nación, son cuatro totales aviones hidrantes que están tomando en este momento el agua del lago San Roque, cosa que también hay que resaltar, Mariano, hay una sequía importante en cuestión, no solamente, bueno, de que estamos hablando de pastizales secos, árboles secos, sino también inclusive el lago San Roque, que ya está muy por debajo, que es totalmente consumido, no solamente por Villa Carlos Paz, sino también por la capital cordobesa. Bien, vamos a intentar mejorar el audio allí con vos. Mientras tanto, estamos realmente perplejos frente a las imágenes que arroja el móvil de Córdoba, no allí con Belén Bianchi. Esto es la falda. A ver, para aquellos que visitan la provincia de Córdoba en el verano, por ejemplo, esta es la zona muy cercana al dique San Roque, donde está esa corona de novia, impresionante, ese camino que va hacia Cosquín, toda una zona eminentemente turística. Imagínense ustedes el daño que significa que el fuego destruya estos verdaderos tesoros de la naturaleza. Realmente es muy dramático lo que se está viviendo. Nos está contando Belén Bianchi que hay gente autoevacuada de algunas casas, de viviendas, quizás gente que vive en las sierras durante todo el año. Esta también es una zona de casas turísticas. Digo, la verdad que el fuego se está propagando en esta zona y en la zona de Altagracia. El daño que puede ocasionar el hombre, porque estos eventos generalmente son de manera intencional. Generalmente, después de toda esta historia, resulta una causa judicial, resulta gente detenida, gente que de manera irresponsable enciende fuego para hacer un asado. En estos lugares, lo deja encendido, ese fuego toma la vegetación, la sequía que también hace lo suyo, es la época del año, no la falta de lluvias en esta zona de la sierra. Sí, que desde hace tiempo aparte, viene dándole duro este tema. Exactamente. Y yo decía recién, Lili, vos sabés que cuando vos entras a Córdoba te encontrás siempre con un cartel en el límite que dice bienvenido a la provincia de los bosques nativos. Y siempre hago una trivia con mis hijos, a ver, ¿qué es Córdoba? Papá, la provincia de los bosques nativos. Claro. Me estaban contando que casi no quedan bosques nativos. De esos bosques nativos que ha sido, que ha engalanado a Córdoba durante décadas, durante siglos, prácticamente queda un 10% producto de los incendios forestales. ¿10%? Queda muy poco. Sí, no llega ni al 10% los bosques nativos. Es muy poco. Después tenés que sumar la deforestación para sembrar y demás, que también es otro cantar. Pero digo, en esta zona, que es la zona turística, realmente es devastador el tema del fuego. Qué lamentable. No sé si la tengo nuevamente a Belén Bianchi, pero realmente las imágenes son elocuentes, hay focos todavía que están activos. Recién nos hablaba Belén, más de 100 bomberos de distintos cuarteles cordobeses tratando de extinguir el fuego. Zona muy turística, entonces, esta que decís. Esto es imágenes en vivo de la zona de La Falda. La Falda, por eso digo, zona muy turística. Muy turística. Todo ese circuito. Todo ese circuito. La Falda, Cosquín, Villa Yardino, el laberinto de los cocos. Laberinto. Exactamente. Todo el Valle de Punilla. Es muy bonito, muy bonito. Qué picardía, ¿no? Pero bueno, habrá que investigar también a qué se deben, porque tampoco muchos harán esto también porque no se siguen las causas porque nunca sabemos realmente quiénes son los responsables. Después pasa esto, ¿no? Después les estábamos contando acá que el fuego también avanza sobre los Peñaderos, que es otra localidad, en este caso cerca de Altagracia. Ajá. Esto es más abajo. Sí. Más cerca de, por ejemplo, el dique Los Molinos, ¿no? Es un poquito más abajo. ¿No? Ahí muy cerca de la ruta 36 a 20 kilómetros de Altagracia y a 50 de la capital provincial, donde también hay otro foco de incendio. Allí, tres familias se evacuaron preventivamente, según lo que ha dicho Defensa Civil, ¿no? Esto que nos está mostrando el móvil de Belén Bianchi es la zona de La Falda, muy cerca también de Tanti, ¿no? En pleno Valle de Punilla, donde reiteramos, hay un hombre de 39 años que fue detenido el domingo a raíz de haber generado un incendio forestal. Cuando yo hablaba de la intencionalidad, estoy hablando del hombre. Exacto. De alguien que genera este tipo de eventos, este tipo de estragos, que terminan con este verdadero rosario de la naturaleza, que es las sierras de Córdoba. Bueno, vamos a seguir seguramente en la continuidad informativa de A24, cubriendo el tema de los incendios forestales allí en el Valle de Punilla.